hola mis hermosas señoras cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren bien y que les guste este vídeo que les traigo aquí les traigo hermosos conjuntos modernos para señoras estos conjuntos están en tendencia de moda para señoras aquí les dejo esta linda variedad de diferentes diseños y colores que podemos utilizar nosotras las señoras para vernos y sentirnos muy lindas y modernas de cada día todos estos lindos colores los pueden utilizar y se verán muy lindas es todo por este vídeo y las espero en el siguiente me despido espero les gusten estos lindos diseños y de conjuntos para señoras las espero en el siguiente vídeo bye